Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy Miko Bin y el día de hoy estamos en otro capítulo más de Genshin Impact Sean bienvenidos mis amigos pajarinos y el día de hoy vamos a ver la nueva configuración que tenemos para la segunda vuelta del dragón lítico Recuerden que este cuarto evento se llama prácticamente el dragón lítico, ya me lo había yo imaginado anteriormente Obviamente la mecánica va a cambiar chicos porque pues obviamente es el segundo evento, los van a poner algunas otras cosas Y pues vamos a ver como, vale, en este caso chicos nuevamente voy a mantener los 120 segundos Que puede hacer perfectamente con el equipo que les voy a mostrar, solamente podríamos hacer quizás un cambio Que en este caso yo tengo a Diluc y por no usar ajustado, porque justamente no tengo ajustado Anteriormente creo que les mencioné que se podía hacer en otros eventos el mismo efecto con Jutado y con Diluc Porque los dos hacen el mismo efecto de fuego y hacen más o menos el mismo daño sin constelaciones, vale Y al mismo tiempo chicos si han visto el video de Pakinox, si no se lo dejo ahí en la descripción para que lo vean Porque no es un youtuber que ha comentado y ha mostrado con datos fidedignos y el video Que Xiangling es el mejor TPS de fuego de Pyro, con lo cual este equipo que yo les voy a mostrar Funciona perfectamente, inclusive mejor que Diluc y Jutado para terminar el evento Si usted tiene a Xiangling pues obviamente es una ventaja para usted Si no la tiene pues bueno podrá usar a Jutado y podrá usar a Diluc cualquier otro que tiene Si no lo tiene pues al final del video pues les dejaré a lo mejor un pequeño fragmento Después de que haya terminado la pelea, como normalmente lo hago, les dejaré un fragmento de otro equipo Que a lo mejor de manera más sencilla usted pudiera pasarlo Porque el usuario que voy a mostrar en este momento del video La parte de arriba me ha dejado en el video anterior que obviamente pues No me lo he dicho tal cual pero así me ha hecho sentir que porque yo tengo a Jutado Que porque a Diluc lo pueden hermano desde aquí te contesto y te doy muchas gracias Por lo que está apareciendo en pantalla, pero también te comento que ese es suerte que yo he buscado Si tú no has buscado por ejemplo a Jutado cuando hubo en su momento Bueno hermano no puedo hacer más por ti Pero si te agradezco tu comentario y te agradezco que pues me obligues a buscar otra manera de Mostrarles que si se puede hacer el evento con personajes que sean más sencillos Bien, entonces volviendo a los puntos que selecciono son 120 segundos Le aumentamos la vida que casi siempre le aumenta al 25 Que no es una cantidad brutal de vida que le aumenta al personaje o al enemigo Pero bueno en este caso chicos he decidido activar el ataque reducido en un 20% Porque al inicio realmente ese 15% me compensa por así decirlo el daño Y hasta que no recibamos daño porque yo no voy a llevar escudos Y hasta no recibir daño los personajes de tu equipo no me van a perder este efecto durante 5 segundos Es decir en el momento que me peguen pues obviamente voy a perder ese 15% Y en ese tiempo durante esos 5 segundos el ataque de todos los miembros de tu equipo se reducen en Con lo cual el mono por así decirlo no pega constante por así decirlo y se pueden esquivar los golpes Con lo cual pues este 20% reducción no es como que digamos que siempre lo vamos a estar perdiendo No puede ser que en 2 o 3 segundos lo perdamos Perdón lo perdamos durante 5 segundos pero después 2 o 3 segundos más lo volvemos a recuperar Pero ahora se duplica el 15% con lo cual puede haber una pequeña compensación en esa parte Las explosiones continuas esas se mantienen no nos hacen un daño bárbaro Y aquí le pusimos esta del sprint al personaje esperar a una onda Este feo esto solo puede ocurrir una vez cada 8 segundos por equipo Y en este tiempo el daño que reciben las personas del equipo del jugador aumenta en un 30% Usted me dirá bueno pero acá hay una que dice que es 25 4 veces Pero recordemos que al cambiar de personaje como yo voy a estar haciendo rotaciones Al final se me va a hacer un 100% de daño y ahí se va a quedar y me va a estar haciendo 100% de daño O sea el doble de daño me lo va a estar haciendo el enemigo a mí Por lo cual no me conviene y no me compensa No es lo mismo un 100% que un 50% variado Llamémoslo variado porque no va a ser constante Por lo cual me convienen estos dos La resistencia es crío En este caso yo las activo porque no voy a llevar ningún personaje crío Total podría llevar uno para completar al fuego Pero no es necesario con lo cual esto lo voy a poner Si en el siguiente equipo que yo ponga al final del video Como un pequeño extra Pondré esta parte con la resistencia crío Porque quiero intentarlo con chonjuk A ver si se puede O quitarle estos dos y ponerles en otro apartado Pero por lo pronto este es lo que yo he escogido Porque no vamos a usar ni electro ni crío El ataque de los enemigos aumenta en un 20% Obviamente eso siempre se lo aumentamos el daño al enemigo En esta parte no hay ningún problema Cuando el personaje está protegido por un escudo Su velocidad de movimiento se reduce en un 15% Esto no me va a afectar porque yo no llevo escudo Ya por lo cual no tengo ningún problema de activar En la parte de abajo también aumenta en un 100% el daño Que influye lluvia primordial contra los personajes protegidos por un escudo No llevo escudo Con lo cual en este evento chicos Esto no lo activa Porque esto básicamente es lo mismo Que si yo estuviera activado a esta de acá Vale con lo cual me estaría haciendo 100% de daño Es mucho daño Y para reflejar la ayuda primordial Protajar todo la reducción La reducción de resistencia que recibe Disminuye Con lo cual esto me afectaría a Zacarosa Que sería el personaje que estaría intentando No vale porque estoy intentando pools nuevos Porque quiero que vean que se pueden hacer con diferentes pools No quiero que ustedes se limiten Por ejemplo recuerden Ahí me comentaba también el usuario que yo mencioné En ese momento Saludito nuevamente Podemos cambiar si queremos a Benito Por Chongly Yo no tengo a Chongly Por lo cual no lo llevo No recomiendo que pongan hasta cierto punto el escudo Ya les dije las cosas que están Pero bueno puede ser una A lo mejor una ventaja que les dé Vale O a lo mejor Dionita Pero yo no recomiendo usarlo Debido a que este evento Esta segunda parte está hecha Para que los escudos no funcionen Como tal Al contrario te jueguen en contra Por lo tanto No creo que sea considerado Bueno meter eso Salvo que tener daño Pero cualquier de los tres escudos Que están poniendo Como un escudo De bono No son personajes que a través del escudo Se beneficien Vale Como un caso por ejemplo De Xinjiang O sea se benefician con daño Pero por ejemplo en el caso de Noel Que se ve afectado ¿Cómo se llama? Se ve afectado a través de su recarga Y ahora no se como funciona exactamente Y Chongly pues Pudo sea muy macho Que van a aumentar las resistencias al mono Con lo cual Se va a ser mas difícil Que le hagamos daño elemental Etcétera Vale Bien Les muestro como están armados mis personajes Rápidamente El arma Que ya lo va parando Artefactos Que en este caso Tal y lo compro Y look Artefactos rápidamente Pongo Ando por la flor Ahí está Aquí está El reloj La copa Y el daño crítico Vale Como pueden ver No es un Completamente Hecho En el caso de Mi Shinkyu Ya lo han visto anteriormente Es el mismo Shinkyu Que vengo usando anteriormente Tenemos Los atributos Aquí los muestro Para que los vean como funciona El arma que tiene Artefactos que lleva Nuestro Los extractos que lleva Tienes que se pregunten Cómo El arma de Shinkyu Está tan Lo que funciona Está bastante bien ¿Vale? Mi Benito Que ese Me lo voy a saltar Para ahorrarme tiempo Pero pueden checarlo En los videos anteriores ¿Vale? Y sacar osita Que es una sacarosa Que tenga Muy poderosa Pero pues la estoy No menos que nada Mejorando Bueno Los atributos Pueden ver No es una sacarosa Que digamos Burro Cómo está Formada Pero bueno Tiene bastante recarga De energía Con lo cual En el caso Los tres Rápido Tiene el libro De memorias De sacrificio Muestro Cómo está armada Aquí Y aquí está El En este caso Esto lo tengo En 12 Lo tengo Ajito Por Ando Estoy probando Con nuevos artefactos Por eso Está completo Digamos que así Es algo que tengo Más pochita Por así Y en el caso De Benito Ya lo habíamos visto Se los muestro Rápido Lo he mejorado Un poquito Ya de ayer A hoy Aquí tenemos Bien Posteriormente A lo presentado Vamos a darle Al evento Chicos Vamos a empezar Con Benito Vamos a tirar El corte De la habilidad De Benito Tiramos el ulti Luego a sacarosa Tiramos Su golpe Y su habilidad Y ahí tiramos A Shinkyu Y por último Entramos con Diluc Para meter El mayor daño Por ¿Vale? Metemos esto aquí Esto acá Metemos a sacarosa Metemos la ulti Metemos esto aquí Metemos a Shinkyu Metemos ahora así A Diluc Y aquí vamos La ulti ¿Vale? Ahí nos Evitamos Este daño Ahí cambiamos Ahora sí Nos quita El 20% Acuérdense Nos quito Un poquito De daño No pasa nada Tratamos De esquivar Todo el daño Posible Hacemos la rotación Que necesitemos Aquí Tratamos de evitar Ese daño No pasa nada Si nos lo comemos Benito nos va a mantener El equipo Vivo Aquí no los mata A nadie Y ya vamos Bajando Algo De este De iluc La rotación Aquí la vamos Buscando Que tengamos Rápidamente Las habilidades Que vayan saliendo Las vamos activando No se preocupen Por llevar Un orden Como tal Que no se les muera El personaje Como iba a pasar Ahí Que si se les muere Diluc Se acabó La fiesta ¿Vale? Diluc Recuerden Que es el que Me hace Bastante daño Aquí Diluc Aquí vamos ¿Vale? 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 No pasa nada Ya estamos listos Dime también Un poco más Se puede hacer Con menos tiempo Ahí no nos va a terminar Y se acabó El desafío Así que chicos Así se pasa El dragón lítico Parte 2 Espero les haya servido Recuerden que En vez de Diluc Pueden usar ajustado O pueden usar A Xiangling Que es la mejor Dp Chicos Si tienen alguna duda Comentario Sugerencia Agradezco a los usuarios Que me han mandado Comentario Sugerencia Háganlo Con mucho gusto Trato de ayudarles Si no puedo ayudarles A hacer el evento El día de hoy Se los ayudo a hacer Mañana Porque hoy tengo que salir Me voy a ir a ver Una película Con José Pues bueno Para atenderlos Por eso una disculpa Por no poderles Hacerles un en vivo Como tal del evento Pero les dejo grabado Esto para que leen Así que bueno chicos Yo me despido Soy Vir Gracias por haber venido Salven a su presencia Echando muchas ganas A su estudio No dejen que nadie diga Que no pueden lograr El desafío Que ustedes quieren Y nos vemos Hasta la próxima No sé que antes Dejale un pequeño fragmento Si es posible Lo dejaré De que se pueda hacer Con otro equipo Bueno Veanlo Si realmente está Si lo puse Si no lo puse Pues bueno Nos vemos Cuídense Va y bonito Y hasta la próxima Bien chicos Aquí les muestro Rápidamente Otro equipo Con el cual Se puede hacer Este evento Rápidamente Les muestro Los estatus Para que los vean Ya no los voy a explicar Porque obviamente Ya lo expliqué Lo único que voy a explicar Aquí es que el cambio Es que hicimos aquí Que en el anterior Si teníamos puesta La resistencia crío Aquí la quitamos Porque el que va a hacer daño Va a ser Cheongyu Vale En este caso Como Cheongyu Es el que va a hacer daño Pues obviamente No le podemos poner Ese 50 crío Porque nos estaría Quitando 50% Y si aumentamos Chicos Les agregamos Estas dos En este caso Es la reducción Del ataque Y le agregamos Si no mal recuerdo Este de aquí Vale Que cuando el personaje Está protegido Por un escudo Solicida No Perdón No Estamos Ahí le aumentamos Este de aquí Que al sprintar Obviamente Vamos a hacer Unón de choque Pero vamos a disminuir El daño que reciben Los personajes Va a aumentar En un 50% Anteriormente Esta la teníamos Creo en 30 O desactivada No recuerdo En la otra exactamente Pero bueno Usted haría la comparativa Y pues ya Eso es lo que Colugará con otro equipo Vale En este caso Van a bajar los puntos Unos cuantitos puntos Que va a quedar En 4300 Suficiente Para que cumpla Con lo necesario Del evento Recuerden que lo necesario Es 4285 Algo así Con lo cual Llevamos unos 10 puntitos De más Vale El equipo Es exactamente El mismo Solamente va a cambiar Chonju Que en este caso Vamos a tener aquí Les muestro Cómo está configurado 5265 Usted puede tener Chonju Mejor Con lo cual Pues bueno Le saldrá Por el personaje La misma arma Que llevaba Diluc Lo que va a cambiar Aquí es que voy a usar El gladiador Porque lo voy a meter De daño Aquí podrían ustedes Mejorar el cáliz Ya como pueden ver Los artefactos Que tengo Están maximizados Todo Traté de ponerlo Pues aquí la pluma No está maximizada Porque Está maximizado Y tampoco Y tampoco la copa Vale Bueno la copa Es nivel bajo Por lo cual Pueden poner alta Y los estatus Como ven No son los mejores Puesto que El final del gladiador Y no me ha salido Un set tan 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 Vale Vámonos Para que ustedes Lo vean Ya les comento También chicos Que es bastante complicado Este room Porque yo no tengo Un personaje Bien veniado Por así No tengo más o menos Pocho Como ya vieron Los artefactos Y no tengo Las habilidades Más que a nivel 6 máximo Con lo cual Pues obviamente Estoy hasta cierto punto Me estoy poniendo Una de ventaja Se puede lograr Ya lo he logrado Pero no lo grabé Porque precisamente Quería platicarles Cómo está el asunto Ya que recupere Ese golpe extra Pues vamos a comer Vale Que tenemos esto aquí Tenemos esto aquí Tenemos esto aquí Y esto acá Y esto aquí Luego acá Y luego aquí Y ahora si Metemos a Choño Metemos eso de ahí Para que no nos pegue Vamos aquí Vale Ahí nos movemos Podemos hacer room Dejamos una La catarosa Para que nos ayude Tratamos de no comernos El daño De las luchas Vale Ahí se para A veces pasa Aprovechen cuando pase Eso chicos Corte cuando se queda Como Lelo Aprovechen a hacerle El mayor daño Porque tampoco Les pega a ustedes Vale Ahí cambiamos a Benito Para que no se lleve El daño Benito Metemos la ulti Benito Cambiamos a Choño Otra vez a Dato Vale Tratamos de que no nos pegue En esa vuelta Porque cada vez que nos pega Nos retrasa Bastante Vale Ahí hacemos doble golpe Bajamos su resistencia Bajamos su resistencia Metemos ahí Metemos a Choño Metemos a Shakarosa De Choño Parece que el room Nos va un poquito Retrasado Ahí nos salió Parece que sí Se viene Se viene Run chicos Se viene Run Vamos a ver si nos atrasamos Igual depende mucho Del personaje Vale Se va Se va Se fue Se fue Se nos fue Ahí está el room chicos Para aquellos que dicen Que no se puede No utilizan un 5 estrellas Aquí está la prueba viva De que se puede lograr Con personajes normales Y sin tener 5 estrellas Solamente hay que tenerlos bien armados Y funcionan bien Así que bueno chicos Ahora sí Por segunda vez me despido De la insuplicencia Echen muchas ganas Estudio Nos vemos De la próxima Bye 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 Cuídense Nos vemos Echen muchas ganas Y no dejen que no les digan Que después no pueden rogar No pueden lograrlo Pud Ar el Bye